La ciudad de La Esperanza Y gracias en el departamento de Lempira Y por sus costados se erigen majestuosas las montañas de Puca o Palaca y el Parque Nacional Celaque Aunque la planicie que ocupa este municipio es mucho más baja que estas cumbres Recibe de ellas deliciosos vientos que mantienen un clima templado Y abundantes fuentes de agua que dan vida a la agricultura local Ambas montañas constituyen un bellísimo horizonte a doble tono El verde de los elevados bosques y el blanco del casi permanente penacho de nubes que las coronan Aunque llevan hombres salido del santoral católico antes que fundar un pueblo Los primeros españoles que llegaron aquí Solo buscaban buenos pastos y agua para instalar una gran hacienda vacuna Para ese entonces esta planicie era habitada por un pequeño grupo indígena muy posiblemente lencas Era conocido como malutena Que en lengua criolla Es una característica que se adivina con solo observar hacia cualquier lado Ya para cuando la población creció fue llevada la primera estatuilla de San Juan Bautista Pero una repentina inundación arrasó con ese pueblo Y la imagen del santo fue encontrada a unos kilómetros al sur Por eso el pueblo fue refundado aquí Justo donde ahora está la actual plaza central del pueblo Mucha agua ha llovido desde estos años Y el municipio ahora presenta un evidente desarrollo en todos los ámbitos Uno de los rubros más y mejor desarrollados es el café Con un amplio cinturón de grandes montañas La disponibilidad para levantar fincas es enorme Desde luego una visita por las áreas de cultivo Cobijado por un super templado clima Y mareado por los pintorescos contornos y escenarios campestres Si hay buenos métodos para el cultivo del café No son menos las técnicas Que han permitido crear métodos para acrecentar el sabor Y las aromas del grano Pero hay otros retos que los habitantes de este pueblo tienen en mente Y que poco a poco comienzan a cumplir Aprovechar turísticamente todo el potencial natural Y un interesante retazo intibucano Ocupar una posición equidistante entre las ciudades de Gracias e Intibucano Ocatapultan como una escala obligada para viajeros O un destino único para quienes gustan de la aventura campestre Las faldas de la montaña de Puca o Palaca Ofrecen buena opción para el senderismo Uno de los más interesantes es el que conduce directamente Hasta una de las más hermosas cascadas de la región El Duende Este es un complejo único, divertido y vertiginoso Que dispara las emociones al máximo límite Un poco más abajo, casi al nivel del casco urbano Hay otro sitio que no se debe pasar por alto El Cañón Encantado Uno de los cañones más largos, extremos y profundos Sobre el suelo catracho Aquí también hay caídas de agua Y hasta un río subterráneo Que completan un escenario magno y digno Para empezar esta aventura rural Bienvenidos al municipio de San Juan del Caite En Intibucá En la propuesta de esta semana Conoceremos toda la historia de este pueblo de origen leca Así como sus alrededores boscosos y llenos de fauna Hola, soy Eduardo Llanes Y aquí comienza HCH Turismo San Juan del Caite San Juan del Caite es un poblado de estructura muy interesante En pleno centro de un gran llano Donde se reparte la mayoría de aldeas, cafetales y atos ganaderos Su plaza central está saturada Como peculiares estatuas Bustos o murales en alto relieve Y hasta un acogedor puente Claro está que hay una dilatada interesante historia antes de que San Juan del Caite Haya llegado hasta donde hoy se ubica Pero tengo conocimiento que San Juan Fue fundado el año 1885 Un 24 de junio Y desde ese tiempo El común de indios de San Juan Se constituyeron como pueblo Acá en este Dándole el nombre de San Juan Malutena Ese es el nombre antiguo del pueblo de San Juan Malutena Y no era aquí donde estamos El pueblo Sino que era Dicen que era en la Zacualpa ¿Malutena es algún nombre indígena? Sí, es un nombre indígena Malutena es un nombre indígena Alenca No, no sé Que ninguno hemos preguntado Para descifrar el nombre Pero nadie nos ha dado ninguna respuesta ¿Y lo del caite se empezó a usar hasta cuándo? El caite se principió a usar del siglo pasado O sea, del 1920 Por ahí Porque San Juan Quiere decir Caite Le pusieron Los vecinos De los otros pueblos aledaños Porque San Juan Era el único pueblo Que tenía su propio patrimonio Las curtiambres de pieles Y ellos iban a vender a San Salvador Y a Santa Rosa de Copán Donde tenían La fuente de ingreso más grande Y aparte de producir pieles Producían mucho enekén El mezcal que se le llama Donde hacían lazos Redes Cebaderas Todo lo que se ve Gruperas También a las que hoy se le llaman tenedoras Ellas las hacían Aquí Esta gente No gastaba el dinero En lo que no es pan Como dicen Y sino que ellos Hacían Y procesaban Todo el material Y lo iban a vender Y tenían todo Lo mismo En esa época Había mucho ganado Pero grandes actos De ganado No como ahora Que hubo una vaquita Por allá No Lo llevaban con caracol Porque San Juan Hicieron una zona Proindivisa Desde Belén Hasta San Miguelito Para arriba Y fíjense Que cosa tan interesante De esa gente Tan unidos Solo trabajaban Dos días en el año Para tener la cosecha De todo el año ¿Cómo? ¿Cómo hacían? ¿Verdad que le llaman? Es interesante Tenían la zona Proindivisa De la que le hablé Agrícola ganadera Entonces Ellos Iban a dejar A A pasear el ganado Lo entraban El 12 De diciembre Y salía El 25 De abril Y tenían listas Las aradas Para sembrar El maíz Y frigo Y cosechaban En ese tiempo El ganado Estaba acá Pero aquí Estos eran Pantanales Y no se podía No podían vivir La gente No eran Bien poquitillos Los habitantes Los habitantes Los habitantes Los habitantes Entre estas calles, callejones y milpas y bosques de San Juan del Caite hay mucho más que gente trabajadora y amable desde tiempos antiguos se sabe que por estos lares y especialmente durante las noches se desplazan los seres más extraños que podamos imaginar en las más espeluznantes pesadillas y no se trata de los tradicionales cadejos o la sucia sino de espantos únicos de este pueblo intibucano Para mí la luz andalona, esa porque así pasé junto de ella pero no me, no, no hacía nada ¿Qué era eso exactamente? Era una mujer, vestida de mujer pues y con la luz así ve, una luz y caminaba así recto, 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 recto se andaba por todo, mire que los bolos, a los bolos se los llevaba, los hacía cambiar de amanecían en otra parte y los bolos azorados mejor, ay no, no tomamos más, miren esa mujer nos llevó y allá donde mi suegro por el corredor pasaba, el corredor de la casa que como él compró la casa cuando se vino a la frontera compró y allí le, ahí pasaba por el corredor, pero no, no se le tenía miedo a eso el caballo sí y el hombre blanco, de vestido blanco que eso se anda aquí, ahí por la pila cuando han venido algunos de los, como siempre doy para dormir aquí de vez en cuando y cuando salían tal vez a hacer aguas y todo, ya miraban el hombre, el vestido blanco, ay profesora, ¿por qué no nos dijo? ¿y qué? ay está un hombre ahí sentado, ahí miraba parado, viéndonos y nosotros nos pusimos ¿ves? ¿y eso qué le digo? ¿y el caballo cómo es? el caballo es como todos los caballos todos los caballos dicen que solamente que es negro y de allí todo, todo es igual al caballo ¿pero pasa solo de noche? solo de noche, sí, solo de noche ¿y la luz de Azacualpa qué enloquecía? ¿o es la misma andalona? la misma andalona, eh, sí, la misma andalona, sí ¿a usted nunca le dio miedo eso? ok mientras los espantos siguen aflorando en las frías noches de San Juan y Tubucá nosotros vamos en busca de un reconfortante café tan efectivo para contrarrestar el frío ¡Gracias! 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 ¡Gracias!